Hola niños y niñas, este es un programa destinado para las familias que tienen niños y niñas en cuarto grado, aunque todos son bienvenidos. Esperamos que todos estén tomando las medidas de higiene y bioseguridad y el uso correcto de su gel de manos y mascarilla, pero sobre todo quedándose en casita lo más que puedan. Mi nombre es Ana Cecilia Martínez, maestra de educación básica de la aldea de Montañuelas del municipio de Taulabé. Este día vamos a ver los factores que pueden afectar el equilibrio de una comunidad biológica. Las relaciones interespecíficas son las relaciones que existen entre especies diferentes dentro de un ecosistema y el ambiente que les rodea. Dichas relaciones son necesarias para mantener el equilibrio en el ecosistema. Generalmente se relaciona con la cadena alimenticia. Observemos la siguiente diapositiva. Factores que pueden afectar el equilibrio de una comunidad biológica. Cambios en el uso del suelo. La presión más grande que ejercemos los humanos sobre la naturaleza proviene de este factor, vinculado a actividades como la ganadería y la minería, que a su vez son causas directas de la deforestación. Este factor está estrechamente relacionado tanto con las actividades económicas de las regiones como con los demás motores de cambio de la naturaleza, para los cuales puede convertirse en una causa o integrarse y generar un impacto aún peor sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Vamos a observar la siguiente diapositiva, que es la contaminación. Se trata de uno de los factores que afecta a todos los ecosistemas existentes, aunque el reporte hace énfasis en sus devastadores efectos directos sobre los hábitats marinos y de agua dulce, que han llevado a que solo un 3% de los océanos se conserven intactos. Por su parte, la contaminación incide en la degradación de los ecosistemas terrestres por la acumulación de nitrógeno en ellos, producto del uso de combustibles fósiles y fertilizantes que impiden la descomposición, retardan el crecimiento microbiano y ponen en riesgo la biodiversidad. En la siguiente diapositiva, vamos a ver especies invasoras. El equilibrio perfecto que atribuimos a la naturaleza puede alterarse con la introducción de especies que no pertenecen originalmente a un ecosistema y que pueden competir con las especies nativas y endémicas del hábitat por los recursos naturales. Los resultados del informe indican la existencia de especies o malezas invasoras y exóticas en varias partes del mundo, constituyendo una amenaza para la biodiversidad de esos hábitats y para la actividad económica de numerosas comunidades locales, cuyo sustento depende de su aprovechamiento. En resumen, en su estudio sobre el estado de la biodiversidad y los ecosistemas, se exponen los efectos del cambio climático en la naturaleza y asocia este fenómeno a otros retos ambientales críticos, como la deforestación o la contaminación. Existen varios factores que explican la degradación actual de los ecosistemas. Algunos son indirectos y constituyen las causas de los grandes retos ambientales que tenemos. Aquí aparecen los hábitos de producción y consumo, la globalización global, las políticas de gobierno y otros asuntos que tienen que ver con el comportamiento humano. Ahora, niños, lo que a ustedes más les gusta que son sus tareas. Entonces, tenemos como tarea que van a imaginar un dibujo, ustedes, de la manera que puedan ayudar al equilibrio de la comunidad biológica. Observen el que está en la pantalla, que tenemos un niño que está ayudando a sembrar plantas, a reforestar. Entonces, ustedes van a tomar esa idea y van a hacer su propia tarea con ayuda de sus padres. Gracias por la atención recibida. Recuerden que no deben salir de casa si no es muy necesario. No visiten a nadie y tampoco reciban visitas en su casa. Ya habrá tiempo para convivir con los seres queridos. En estos momentos, debemos de cuidarnos más que nunca para no contagiarnos del COVID-19. Los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!